Creo que ese año, por las cosas que vivimos, como se hicieron, no sé, no me gusta hablar de merecimiento porque todos los equipos se trabajan y merecen estar, pero después de que termina todo y quedamos campeones, como que uno hace un recorderiz y dice, nosotros empezamos el año así, 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 luego tuvimos este traspié, nos levantamos, el equipo siguió, siguió. Como que uno dice, como que sí, era justo, era justo que era el tiempo de nosotros y bueno, afortunadamente sí, se consiguió. Justos campeones, entonces. Sí, sí, yo pensaría que, lo digo más por el trabajo que siento que hicimos durante el año. Yo sé que todos los equipos se prepararon, quizás se hayan otros preparado mucho mejor, pero como te digo, lo que nosotros hicimos durante todo el año, como nos preparamos, como afrontamos los partidos, ahí no importaba si había que marcar, no importaba si íbamos ganando y había que defender, se defendía, ahí no pesaba ningún nombre, en muchos partidos yo terminaba hasta el lateral izquierdo o derecho, o sea, cuando teníamos que ir por un resultado y defenderlo, lo hacíamos, que muchas veces eso pasa en otros equipos, que como que no, muchas veces el delantero se preocupa más por su responsabilidad que es hacer goles y ya, y como que a veces se pierde esa cuota de sacrificio que a veces toca, y yo creo que en ese tiempo todos la teníamos, todos, todos, todos la teníamos, logramos conseguir el título. Con Pablo pasó algo muy bonito que fue la amistad que se hizo con él, no solamente conmigo, sino con todos los jugadores. Creo que uno de los más importantes que teníamos nosotros como equipo era como esa amistad, que Pablo a cualquier jugador le podía hablar tranquilamente. No había, te lo digo porque uno como jugador conoce y sabe que hay jugadores que a veces no juegan y de pronto no están contentos, eso le pasa a uno, no hay que negarlo, pero con Pablo era, ese grupo del 2017 era algo así, que el que no jugaba siempre estaba bien, no se escuchaba como el run runeo, la cosa mala, sí, sí me entiendes, no, era un grupo que el que no jugaba siempre estaba apoyando. Pablo era muy serio en sus decisiones y te decía, tú este partido vas a jugar y este no, y era verdad, era verdad, y él me decía, Pajoy, vas a jugar el domingo y el miércoles, y el otro domingo no lo vas a jugar, así marqué cinco goles, no te pongo. Y de verdad, uno jugaba esos dos partidos, daba uno todo, y si uno hacía gol, el otro domingo no jugaba, y no estaba ni siquiera en la lista de ese o de suplente, y él cumplía con su palabra y jugaba el otro que tenía que jugar, uno entendía que era por la teguidilla de partidos también, entonces siento que él manejó el grupo de una manera diferente a los demás, que eso hizo que en Alianza avanzara como equipo. ¿Qué se recuerda más ahora de Perú? Perú, recuerdos hay muchos, y de todos los aspectos futbolísticos, personales, muchos, muchos. Perú, siento yo que en mis últimos años ayudó mucho en mi carrera, demasiado. Recuerdo que con el primer año que llegué a Perú, salir goleador, eso fue algo que me impresionó mucho, entonces a partir de ahí me empecé a trazar objetivos, y dije, bueno, ya estoy en este equipo, estoy haciendo goles, voy a mejorar porque quiero llegar a un equipo grande, lo conseguí, llegué, luego estoy en ese equipo grande, y lo mismo, hago una buena temporada en el primer año, el segundo año, el segundo año con ese equipo quedo campeón, entonces se me empezaron a juntar en esos cinco años muchas cosas buenas que me pasaron como futbolista. Recuerdo muchos, muchos entrenamientos, anécdotas, bueno, la comida, extraño mucho la comida peruana, me encanta. Acá cada que puedo ir a un restaurante peruano voy, intento acá en la casa a veces hacer ceviche, a mi estilo, pero no, no, te digo la verdad, son demasiados los recuerdos que tengo de Perú, de verdad muy agradecido con ese país porque me abrió las puertas, y fue para bien, fue para, siento yo que fue para terminar mi carrera de una forma muy buena, muy positiva, y de verdad que Perú siempre lo llevo en el corazón, siempre estoy pendiente de los equipos en los que he jugado y también en los que han salido, los que han subido, siempre, siempre trato de estar pendiente, así que recuerdos, como te digo, son muchos los que tengo. Es muy bueno para el fútbol, creo que el nombre que le da, bueno, Benavente que llegó ahora, Paolo, Parfán, algo que está pasando mucho también en Colombia, en Colombia están llegando jugadores que venían desde mucho tiempo de afuera, y eso le está dando a la liga como un nombre, un plus, como un rating, donde se ve el fútbol como que mucho más emocionante, como que la gente quiere ver más, y seguramente es lo mismo que pasa en Perú en este momento y con Alianza, a pesar que solamente con Alianza, ah bueno, acabo de escuchar la noticia de Cristal que llegó a YouTube, entonces todo eso pone la liga un poco más emocionante, más picante, ya la gente quiere ver, así tú no seas hincha, quieres ver, entonces me parece que eso lo hace emocionante. Estos últimos partidos, recién sé que empezó el torneo, no los he visto, he visto los goles, sí, vi el gol que hizo en adelante, tiro libre, muy bonito, vi que ganaron, creo que en estos días Alianza perdió, no lo he visto como juego, no los he visto, porque bueno, como te digo, no vivo tampoco, vivo en Estados Unidos, solamente me pasan los partidos que queden en ese momento, no tengo la esta para escoger, pero sí, sí, como te digo, trato de estar pendiente, sí sé que Alianza está formando un buen equipo, bueno, sigo todas las redes de Alianza, las páginas, no doy cuenta quién llega, quién se va, en eso sí, pues, estoy pendiente, y sí sé que, bueno, posiblemente pueda que llegue Paolo, sería muy bueno para, tanto como para el fútbol peruano, como para Alianza Lima, para el equipo en sí. Ahora sí, en Estados Unidos, en Estados Unidos viven muchos peruanos, hay muchos peruanos, y el peruano que me vea en la calle, sí es hincha de Alianza Lima, me reconoce, y lo primero que me dice, oh, pajo, y gracias por el título del 2017, que la guerrearon, la lucharon, me piden fotos, me invitan a ceviche, de hecho, de hecho, estoy jugando torneos, y es con peruanos, ha sido con peruanos, que me han invitado a jugar, que se han dado cuenta que estoy aquí, he ido a jugar torneos, he venido Leao, un trono acá, he jugado ya con Leao, ya quedamos campeón en un torneo, yo soy muy agradecido, como te dije ahora, de haber llegado a Perú, de haber jugado en Alianza, y sobre todo, de haber conseguido este título, creo que es mi más bonito recuerdo.